Bueno, mi nombre es Andrea. Escribí estas palabras porque quería colaborar con mi voz. Quiero contarles una historia, mi historia, que comenzó en el 2006 con un embarazo de mi hijo, que hoy tiene 12 años. En el 2013 comencé a formar parte de un proyecto municipal. No entendía bien de qué se trataba, ni de qué. Hablaban del empoderamiento de la mujer. Quizás en ese momento no me hubiera sido difícil, decir esto, pero hoy puedo, hoy comprendí, hoy no tengo miedo y tengo muchas fuerzas y esperanzas. Con aciertos y con errores, mi realidad fue cambiando, para mí y para mis hijos. Lo cierto es que en este proyecto encontré una contención, un oído y un acompañamiento. Yo venía con una historia de violencia y mi única salida fue rescatarme. En este proyecto encontré lo que buscaba. Hoy pienso que si en ese momento hubiera contado con un lugar como este, que hoy se pone en marcha, las cosas hubieran sido distintas, diferentes. Me encantaría que apoyemos y acompañemos este hogar, porque es una acción que beneficiará a muchas mujeres. Gracias, señor Intendante.